Un ejercicio de estilo, la declaración de un programa. La primera ministra tiene previsto revelar su hoja de ruta ante el Parlamento francés este miércoles. Antes de esta prueba de fuego, Elisabeth Borne ha tomado una decisión. Aunque el partido presidencial perdió la mayoría absoluta en las elecciones legislativas, la primera ministra no buscará la moción de confianza. Una decisión defendida por el nuevo portavoz del gobierno. Generalmente la confianza se pide posteriormente, mostrando que somos capaces con la mayoría de la que disponemos en construcción y junto a la oposición de aprobar leyes en el Parlamento, esta es la confianza útil. La ausencia de un voto de confianza fue denunciada por los diputados de NUPES, la coalición de izquierda, que anunció que presentará una moción de censura, aunque tiene pocas posibilidades de éxito. Ni la agrupación nacional ni los republicanos se unirán a ella. Pero para la Francia insumisa, se trata sobre todo de una cuestión de principios y de democracia. El significado de la censura es obviamente marcar. Los que no votan a favor de la censura están atrapados en un golpe de fuerza contra la democracia. Votar por la censura es votar que los franceses en su mayoría no querían este gobierno. En su discurso de política general, se espera que Elisabeth Borne aborde el primer reto del gobierno, el poder adquisitivo. Este jueves se presentará un proyecto de ley en el Consejo de Ministros. A continuación, se debatirá a partir del 18 de julio en la Asamblea Nacional. Gracias. Gracias. Gracias.